¡Sale tosta con Mayoneta Macombi! ¿Mayón? ¡Hola! No, no estamos viendo el final de la telenovela. Estamos viendo el fútbol. ¡No! Luis llegó muy entusiasmado a verlo. ¿Luego me lo platicaste? ¡Adiós! ¿Qué haces, mi amor? Vamos a ver el final de la telenovela y luego el fútbol. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija!